Y bueno, es un tema muy complicado, es un tema muy difícil. Es algo que se lleva muy dentro. No tiene mucho que ver con lo de afuera. Han tenido caídas con consecuencias que, pues, con el tiempo fueron contracturando ahí las vértebras cervicales. En medio de una profunda tristeza, Humberto Zurita con aspecto demacrado... ¿Cuál es la razón detrás de la disminución de la presencia de Humberto Zurita en los sets? ¿Y qué enfermedad está manteniendo en secreto? Es importante recordar que hace unos años, tras la pérdida de su esposa, Christian Bock, el destacado actor de telenovelas, se sometió a una intervención quirúrgica en la espalda en Pachuca. A pesar de su recuperación aparente, han surgido circunstancias sospechosas que vamos a detallar aquí en Rumores Live.